En el gobierno de Honduras, es lastimoso a que en Honduras se han levantado varios apóstoles, pero estas criaturas, estos imperios, no son más que apóstatas. Ustedes conocen, no solamente en Honduras, sino en todo el mundo, el titulado, el mentado Santiago Zónega. Ustedes pudieron verlo en el mundo entero, siguiendo como cualquier ciego, como cualquier perro, el carro donde se montaban estos dos caballos, Menzelaya con su mujer. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¿Cómo es que este profeta es de Dios y está siguiendo con nosotros? No solo Santiago Zónega, todos los pastores de Honduras flojos, flojos, eres un bastardo, eres un lodo rapaz. ¡Amén! ¡Bergüenza! Porque en ese estadio, no solo andaba en imperio, la mayor parte son supuestamente pastores. ¡Amén! ¡Bergüenza! ¡Amén! Por ahí, mi apóstol Santiago, yo recuerdo que hace algunos años atrás, predicabas contra los políticos. ¡Hijo del diablo! ¡Predicabas contra estos extorsionistas, hijos del diablo! ¡Amén! Y ahora, andas como el chucho, siguiendo estos perros. ¡Amén! ¡Te has aprobado! ¡Amén! Ojalá que en esta noche, cuando oigas estos mensajes, de parte de Dios, no vayas a endurecer tu corazón, tienes tiempo todavía. ¡Amén! Tú y cualquier otro, el propio Menzelaya, tenés la oportunidad, Menzelaya. ¡Yo sé que eres un feino católico! ¡Amén! ¡Eres hijo de la gran ramera católica! ¡Qué lastimoso! Pero te lastima verdad, de que sos cristiano también. ¡Qué tallos de apóstoles conozcan ustedes también, evangélicos y vergüenzas! ¡Que les encanta estar viendo a estos payasos Santiago Zúdiga y algo que es más! ¡Es verdad! ¡Pementado perro de Cristian Urbina, otro desgaseado y otros pastores más! ¡Pero cuando la palabra te habla, empiezas a corconear como el chucho! ¡Empiezas a corconear como el caballo! ¡Conocer que si Santiago Zúdiga y los demás pastores que andaban en estadio apoyando a estos caballos, fueran de Dios, hubieran entrado pero a predicar! ¡Amén! ¡Así es! Señores, señores, Jeremías, capítulo 23, versículo 21, Jeremías, capítulo 23, versículo 21! ¡Yo, dice Jehová, no envié a aquellos profetas! ¡Pero ellos corrían! ¡Tú, ciego, que andás siguiendo partidos políticos! ¡Titulado pastor, mejor anda a vender aguacates con repollo! ¡Y arrepentite antes que no te mandes infierno! ¡Qué le gusta el Señor! ¡Qué desbuena estos predicadores! ¡Tan siquiera te hubieras tapado la cara con el sombrero que cargas! ¡Qué vergüenza! ¡Y usted, pueblo católico, religioso, que te encanta oír lo falso! ¡Ve, ya no te vayas a quemar! ¡Amén! Dios está desafiando a toda la masa religiosa, estos falsos cristianos, falsos profetas, que están vestidos de ovejas, pero son falsos, son animales! ¡Amén! Ya vas a ver la rastrada que te va a pegar la palabra en esta noche a todos los falsos del mundo, ya sean sacerdotes, ya sean los papas de la Roma, ya sean la masa pastoral, sea lo que sea, eres un falso, y si mueres así te toca fuego. ¡Amén! Oiga lo que dice el Señor, vamos a ver si este apóstol titulado Santiago es apóstol o es apóstol capítulo 28, versículo 4. como dice la voz de Dios Proverbios capítulo 28 versículo 4 Amén dice el Señor los que dejan la ley los que dejan la ley alaban alaban a los impíos vaya a los que la guardan contenderán con ellos estás oyendo falso apóstol estás oyendo falso misionero que está apoyando presidentes corruptos estás oyendo falso pastor falso evangelista falso evangélico eres un falso te lo dice Dios Amén como ya dejaste la ley de Dios hoy te toca andar siguiendo corruptos impíos está bien que hubieras entrado en el estadio pero a predicarle a estos presidentes corruptos Amén más los que la guardamos vamos a contender vamos a contender con estos lobos con esta bestia con esta vaca de basaña Amén bendito sea Dios por los siglos de los siglos toda la masa religiosa mi hermano está llevando a unos millones de almas al mismo infierno ¿quiénes fueron los que empujaron a los cristianos a que se pusieran esa maldita vacuna ese veneno del diablo los pastores? Amén Santiago que andaba siguiendo un pedazo de lata pintado que te había ofrecido este católico de Menzelaya te había prometido una Prado ¡qué vergüenza! carros por de ahí ustedes que están viendo y oyendo que les gusta ponerme a Santiago pero qué bueno que por el de la Biblia no es un falso que se levantó vea no voy a jatizar el infierno juntamente con él Amén pero oígame este falso apóstol un creyente me decía me llamaba de otro país hermano exhorte pero no miente los nombres oíme si está flojo mejor terminate de aflojar Amén 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 a Emineo y a Fileto le dijo a la iglesia que tuvieran cuidado porque Emineo y Fileto habían conocido la verdad como los pastores antes conocieron la verdad pero hoy la han abandonado porque el soborno nos engañó Amén y dice que Fileto y Emineo se apartaron de la verdad Amén y andaban trastornando la fe de algunos Amén es verdad Amén estos apóstoles que no son más que apóstatas conocieron la verdad y se apartaron de ella porque sabían que predestando la verdad no se consigue dinero aquí lo que se consigue por este bendito evangelio es la muerte primeramente en la cárcel prisiones golpe o bendito Dios es sufrir el corazón ¡Canabado Cristo! pero como estos miraron que no se consigue dinero entonces dejaron la verdad y no se fueron a la cantina siempre quedaron con el cuerno colgado y con la Biblia cruzada para seguir sacando provecho de los humildes Amén Dios está desafiando a toda la raza humana evangélica falsa que están vestidos de orejas pero son falsos cuando se mueran en esa maldad en esa postasilla en esa bendilla que viven fuego de patocar Amén pero hoy están a tiempo el Señor dice claramente en Hebreos capítulo 3 versículo 7 si hoy oyeres su voz no endurezcáis nuestros corazones como en el día de la provocación ojalá aquellos que caeran por ignorancia ojalá que si hoy reconocen su error en el que han caído ojalá que le descarga esta palabra para que ella te vuelva a levantar Amén porque el Señor dice claramente en Proverbios capítulo 29 versículo 1 dice que el que endurece su cerviz el hombre que ha reprendido endurece su cerviz que quiere decir el corazón pronto vendrá a ser destruido y no habrá para él medicina Amén bendito Dios Dios está desafiando todo ese pelotón titulados evangélicos titulados pastores titulados apóstoles titulados maestros titulados religiosos oíme eres un falso eres un falso Amén solo es que estás disfrazado continuamos entonces mire como estos hombres que un día conocieron la verdad el sobrino los hizo caer de la gracia Deuteronomios vamos a la Sagrada Escritura Deuteronomios capítulo 16 oh bendito Dios Deuteronomios capítulo 16 versículo 20 dice la voz de nuestro Dios así no no fuerzas el derecho no hagas acepción de personas no hagas acepción de personas ni tomes soborno ni tomes soborno porque el soborno ciega los ojos oiga iglesia santa que estoy yendo cuidado que quiera el soborno como ha quebrado a muchos predicadores que un día conocieron la verdad pero el dinero los cegó los corrompió la avaricia el dinero los corrompió el soborno ciega los ojos de los sabios sabios y pervientes las palabras de los justos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios